¿Aún no sabes dónde pasar tus vacaciones de Semana Santa? Pues prepárate, porque te traemos 5 playas espectaculares cerca de Toluca que te van a encantar. Comenzamos con Playa Chachalacas, en Veracruz. A unos 437 kilómetros de la capital mexiquense, es un paraíso para los amantes de las emociones fuertes. Sus extensas dunas son ideales para paseos en cuatrimotos, sandboarding y mucho más. Luego está la Costa Esmeralda, también en Veracruz. A unos 401 kilómetros de Toluca, es un paraíso natural famoso por sus aguas cristalinas de color verde. Y le sigue un destino clásico de todos los mexicanos, Acapulco en Guerrero, a unos 388 kilómetros de Toluca. A pesar del huracán Otis, una buena parte de los hoteles ya han sido rehabilitados, así que prepárate para disfrutar del sol, la arena y el mar del famoso puerto de Acapulco. También está Tecolutla, en Veracruz. A unos 382 kilómetros de distancia, te esperan sus aguas tranquilas y paseos en lanchas por sus manglares para admirar la flora y la fauna del lugar en su hábitat natural. Y por último está Tuxpan, en Veracruz. La opción más cercana a Toluca, a tan solo 350 kilómetros de distancia. Aquí tienes 9 playas esperándote. ¿Y tú, a qué playa piensas lanzarte en estas vacaciones? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!